No, 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 no Ha podido ser pirado, bro No, ha podido ser pirado No Me pica mucho No puedo parar, desrescarme Por todo el pecho, todo el día ¿Qué? No me lo puedo creer, no ¿Y dónde está? ¿Dónde está el pájaro? ¿Te ha escapado? ¿Dónde está? Creo que sé dónde está Mira en mi hombro No sé por qué he dicho mi hombro y era en la capucha O sea, ya no se diferencian entre partes del cuerpo Y partes de la ropa Mirad, os voy a enseñar cómo lo estamos enseñando a volar Yo cojo y se lo paso a Jaime Tengo mala puntería No, pero lo que digo Me pica muchísimo, tío ¿Qué te pasa? Es una locura, me pica mucho el pecho, todo el pecho Mira esto, bro, se me está reventando bastísimo, tío Ya sabéis que me quemé Dios, me pica, me pica Necesito rascarme, pero no puedo rascarme Porque si no, el pájaro me mata Es que mirad que hay polvo Cada vez que me raspo el cuerpo Hay polvo bastísimo, tío ¿Qué coño? A ver, en verdad creo que está mejor Porque la cosa de esto es como un lagarto Tengo que mudar la piel entera Entonces, bueno Ya está casi todo el pecho Quitado, ya solo me quedan los hombros Madre mía, esa locura de ahí Y ya está Solo tengo que echarme un poco de esta pomada ¿Para qué? ¡Qué alivio! ¡Ey, yo! Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vlog De vuestro calvito favorito Me empiezo a preocupar, como digo Porque no crece nada O sea, ¿tú te imaginas que me quedo así? Para siempre ya, literalmente Tendría que tirarme por la ventana Lo que pasa que, claro Si yo me tiro desde esta ventana Pues como mucho yo que sé Me hago una heridilla en la rodilla ¿No? A ver Pero es que encima sois unos graciosos Y todos los comentarios míos de YouTube y TikTok Últimamente están petados de comentarios como Oye Plex, ¿a dónde tan peinado? O por ejemplo, el otro día que se me salió el hombro en el río Y casi me ahogó Eh, Plex casi se salvó por los pelos O Plex, tienes unas ideas descabelladas ¿Acaso queréis que os mate? ¿Queréis que os mate? ¿No veis que tengo suficiente con esa raya blanca en la frente? Porque tenía la gorra y se me quemó una parte de la cara y la otra no En fin, yo solo sé que, bueno, tengo aquí un nuevo monumento en mi habitación Lo voy a denominar la torre ropera Mamá, si estás viendo esto, no es suciedad Es arte, ¿entiendes? Arte Cuando vuestra madre os diga, eh, ¿por qué tenéis la habitación tan desordenada? Arte, mamá Soy un artista Y voy a encender el fuego aquí, que hace un poco de frío Perfecto Oye Loris, una pregunta ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? Hace tiempo que no se te ve el pelo Chicos, Ruby no se levanta y son exactamente, ya casi se está yendo el sol, las 5 y 34 de la tarde Entonces, a ver, YouTube me metió un strike por tirar petardos a gente mientras dormía Pero si se lo tiró en la calle y le despierta el sonido Ahí no me puedes hacer nada, YouTube, ¿verdad? Esperemos que no, porque encima lo hacemos totalmente legal y seguro con su seguro al cielo Quitamos esto y feliz navidad Vamos, vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hora de levantarte, Ruby ¿Qué pasa? No sé lo que había pasado y de repente me asumo y está el vecino también así mirando el cielo ¿Había escuchado la bomba? Vale, ¿ha funcionado? ¿Lloris lo ha escuchado? ¿Empere lo ha escuchado? ¿Ruby? No me lo puedo creer Rubi no lo ha escuchado ¡Ruby! No sé Habrá muerto Supongo ¿El cartel ha llegado? ¿Han vuelto a traer los suscriptores mercantil? Sí, has vuelto y de repente esto es literalmente una feria Veamos Toca la puerta No vaya a ser que tu novia está haciendo cosas Está la señora, está la señora con Kira ¡Ojo! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Ojo, tenemos al gatillo! ¡Hola, gatito! ¿Cómo estás? ¡Es muy bueno! ¡Es bueno el gato de Tori! ¡Es muy buena! ¿Qué vamos de arte? A ver, sorprendeme Básicamente, una rata Porque es lo que eres ¿La persigue? ¿Persigue a la rata el gato? Sí, sí, sí A ver, ojo Le tienes que tirarte la cuerda ¿Qué cuerda? ¿La cuerda? A ver, coge ¡Pilla! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! Estaba dormido Es que estaba durmiendo La tiene mal cuidada Porque le tira, le compra muchas cosas Bueno, tengo que darte algo Vale, sorprendeme Bueno, ¿qué no está aquí? El cajón de mierda de Tori No me lo puedo creer ¿Otra carta? ¡Eh, tranquilito! No, chavales Me estáis llevando por el mal camino Me metieron en un strike Por usar vuestros petardos Y los traen Y me traen otros dos ¿Y qué ponen? A ver Vale Hola, soy Amelie Un pro nací en la calle ¿Qué coño? Que como mora, te imagino Una pro nací en la calle SMDLR, chicos Yo no voy de machos Obligatorio reaccionar en un vídeo O más si lo pagará por la noche con todo Regalito Y me trae un silbaboom Ok, horror Sí que es de calle, ¿eh? De calle De calle para tu casa What the fuck Para despertar Me imagino a esta niña Creo que es una niña, ¿no? Amelie Sí, sí Y supongo que es una niña En su casa ¡Brr! De calle ¡Mamá! Despierta ¿Y el petardo? Lo ha todo defectuoso para que nos exploten las manos Vaya suscriptores tenemos Es de calle ¡Brr! ¡Mamá! ¡Despierta con silbaboom! Llego al salón y esto es lo que me encuentro Sí, chicos, soy yo No entiendo por qué Si alguien me encuentra una explicación de esto Pues estaría bien que me lo ponga en comentarios ¿Qué estabas intentando? Eh, es mi nuevo pijano Está tu gusto Ah, bueno, no está mal Es fresquito, la verdad Ahora que viene el verano El verano, dices Jopa está descubriendo la bolsa mágica O sea, acaba de encontrar una media Hola, coña Es que esto no sé de quién, ¿eh? Creo que venía con la casa ya, bro ¿Pero qué hay aquí? ¿Un disfraz? ¿Otro? De sirenita Decir... Bueno, no me lo puedo creer Cuéntelo ahora mismo ¡Eh, Loris! Tengo un disfraz para ti ¡Loris! 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 ¡Tu novia! ¡Sorpresa! Te hemos traído a tu novia ¡Hola, chicos! Por cierto, no me había dado cuenta Eh, no preguntéis por qué tengo aquí una muñeca, ¿vale? Ya se puede empezar el calendario de Navidad Que ya sabéis que es un calendario con chocolatinas Pues que, bueno, empiezas comiendo una hoy El día 1 de diciembre Y la última es el día de Navidad Y a ver, ¿cuál es la del día 1? Día 1, aquí está Una chocolatina ¿De qué nos ha tocado? ¡Ese es, hombre! De una hoja Esto es un calendario Es un calendario de Navidad Que básicamente ¿Esos son dulces? En cada uno hay una chocolatina, exacto ¡Gracias! ¡No, que es mío! ¡No, Maxi! ¿Por qué siempre es día? Pero bueno, es de mucha ilusión Que por fin vaya a ser Navidad muy pronto ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Pues bueno La imagen va a hablar por sí sola Tenemos que hacer mucho silencio Porque si vamos a subir Y voy a liberar a que vais a equipar con lo que hay dentro ¡Adelante! ¡Ábrete, sésamo! En fin, la broma era que no voy a hacer ninguna broma Entonces era una broma a vosotros ¡Ja, ja, let's go! La llave que guarda el tesoro Quiero que veáis esta maldita locura, chicas Tenemos un montonazo de cajas gigantes o semillas Literalmente puedo construir un castillo ¿Y qué hay dentro? Bueno, dentro hay bolitas blancas Literalmente Hay 500 litros de bolitas blancas Porque vamos a llenarle la habitación a alguien de la casa De todo esto, ¿se imaginaos? Esto por 17, o sea, todo esto En bolitas, o sea, se va a flipar Deciros que la idea de este vídeo Se le ocurrió a Baitarifa Que yo lo vi hace un montón de años Yo antes, cuando no era youtuber Veía un montón a la squad A Grefg, a todo el mundo Y siempre que he querido hacer esta broma Que hizo Baitarifa en su época Y hoy, por fin, lo puedo hacer ¡Literalmente! ¡Chavales! Hay 8500 litros De bolitas blancas Literalmente le voy a llenar la habitación hasta arriba Puede bucear Puede hacer un acuario con peces ahí dentro Y tengo que hablar, como digo, súper bajo Porque se lo voy a hacer a Jaime Tiene la habitación justo al lado Entonces, si me escucha, se va toda la mierda Se la voy a hacer a él No porque me caiga más mal, Jaime Aunque un poco sí Sino porque tiene la habitación más pequeña Y se puede llenar más alto Lo único, no sé cuándo se va a ir de casa Necesito hacerlo hoy Pero no se mueve Está tan pancho jugando al FIFA No lo sabía, bro ¿Qué te parece, bro? ¿Qué opinas, bro? ¿La caja esta es? Sí, bro, todo tiene 500 litros cada caja Y detrás hay más Venga, chavales ¿Se ha ido todos, ¿algo? ¿Se ha ido? Nada Chao Chavales, chavales Se ha ido, se ha ido, se ha ido Es un momento Es el momento Toda la tarde esperando A que Jaime abandone la casa Ha llegado el momento ¡Vamos! ¡Rafuido! Vale, hemos conseguido que salga de casa Diciéndole que vamos a comprar al Mercador Y se ha ido con Emper y Rubi No sabéis lo que ha costado Que Jaime abandone la casa Tenemos más o menos media hora Así que hay que darnos mucha prisa Lo primero de todo que tenemos que hacer Es tapar los enchufes ¿Vale? Con cinta americana Para que no se cuelen las bolitas En los enchufes ¿Vale? Porque por ahí se puede meter Y nos cargamos todo el cableado Y luego hay que quitarle el PC Y cosas importantes Donde las bolitas pueden romper Lo demás Llenarlo todo Vale A ver, voy a taparle todo entero Por si acaso Vale A ver, hay que sacar esto Como sea Pero cuidado Quítate los enchufes Que tienen de la pared Despacio, niños ¿Vale? Ok Vale, chavales Lo hemos logrado sacar La mesa Vale, vale, perfecto ¿Te enojará mucho, Jaime? Bueno, Jaime Si estás viendo esto Quiero que sepas que te quiero Y ha llegado el momento Vamos a empezar Primer saco Vamos a hacer cajas Vamos Empezamos Jaime, lo siento Lo siento Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Tío, pero si ahí ya va a mi cuarto Vamos Vamos Primer saco Dios 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 ¿Cuál es que tiene? Vamos a hacer Rosario Llegando los acá medications Dios mío, no La mayor locura Que va a pasar En esta habita Dios Dios ¡Aa! Ven 就 Ya mire lay Mira Sañe Acha Mira tus pies Danich Salamos Si con dos caras Dus I Pero No ¡Qué locura Que esté llegando la bola a mi cuarto No, no Te lo juro Mira esa ¿Qué mirada La que se viene bro, vale, vamos a ello Vale, cuanta pasada esto Lo paso por la, forza Vale, le vamos Que se haga la navidad Dios Dios mío Que locura bro La mayor locura que he hecho en mi vida Sin duda bro, y mira que he hecho locuras eh Que rayado estoy bro Que mega rayado estoy bro Vale, siguiente Dios, sal caí O sea es que se puede hacer más La de la navidad Dios Ay muchachos, mira el video Aguantando Dios mío, para, para Mira el pelo Que locura bro La mayor locura de mi vida Dios Mira el personaje Volviendo La mejor locura de mi vida Muchas gracias Creo que comienza La mejor locura de mi vida No se Fortale Tengo una cuando Tengo un momento ânc Bernie Para ver Super La de gira See me ¡Es increíble! ¡Qué locura! Y llevamos solo 5 cajas y creo que quedan todavía 12. ¡Dios, mirad qué maldita mirada, bro! ¡Es lo mejor que he hecho en mi vida! ¡Dios! ¡Hala, hala, 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 hala! Literalmente me tiro aquí y desaparezco. ¡Dios! ¡No, se me ha caído el móvil, mierda! ¡Se me ha caído el móvil! Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Por qué demonios hay una pelota levitando? ¡Hay una pelota levitando, chicos! ¡Qué coño! ¡Está en el aire! Llegado la nieve a fondo de bikini. ¡Dios, miedo de esto, Dios, miedo de esto, Dios, miedo! ¡Ok, chavales! Oficialmente hemos terminado, creo que, con todo. No queda ninguna caja. Y mirad, o sea, si veis vosotros el pasillo aquí al entrar, literalmente parece que ha nevado. Es Navidad y fijaos en esta maldita locura. ¡Dios! ¡Es mi sueño! Hay que tener cuidado porque hay mucha nieve, hay mucha nieve. ¡Me he quedado o algo! ¡Adiós! ¡Adiós, niño! ¡Ja, ja! Opalux, se ha perdido su móvil por toda la habitación. Te lo juro que no es coño y creo que hace cuando salta la cámara. ¡Llámate o algo! Así que lo acabo de llamar y no da ni tono, bro. Misión buscar el móvil, te lo juro. ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡No lo tengo, show! ¡Todos a buscar el subsuelo! ¿Dónde está? No me hace gracia. ¡Hola! Que el colchón de Jaime que estaba aquí, está ahí. Vale, pero mi móvil... ¿Eh? ¿Qué está? Mi gafa... ¡Ah! ¡Hijo de f***! ¡Las gafas! Mi gafa que creo que se han roto. ¿Se escucha el móvil? Ahí. Mete el cogote. ¡Calla, calla, calla! Está por aquí. ¡Lo tengo! Ah, no, no lo tengo. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Adiós, Juan Pablo! ¡Eh! ¡Lo mato, lo mato! Vale, chavales, han llegado. Allí está Ruby, aparcando. Vale, meteros, meteros, meteros. ¿Ah, llego ya? Sí, sí, está ahí. Vale. ¿Eh? Lo imposible. ¿Cómo era, Lui? ¡Ni va a venir! ¡Hola, Jaime! ¡Hola, Jaime! ¿Somos signados? No quiero una cámara. Llego el momento, ¿no? Se ve que la cámara. ¡Llego tu momento, Jaime! Llego el momento, Jaime. ¿Estás preparado, no? ¿Eh? ¿Estás preparado, no? Sí. Quiero pedir disculpas antes de nada. Eh, no sabemos nada. Quiero que sepas, bro, que no te he elegido a ti. Ya lo estoy viendo, bro. Por nada del mundo, bro. En plan, te he elegido porque tu cuarto era ideonio. Ideonio. Segundo, ya las bolas. La verdad, ¿esto es un farol? No, esto es porque literalmente pagas en su tiend suelo. A ver, yo te voy a decir. Puede que parezca muy tocho, pero en realidad no lo está. ¿Por qué hay bolas en el salón? Qué rinazo, bro. Está a la puerta del garaje, bro. ¿Por qué haces todo? No, pero es que por aquí no se han bajado. Ahora te das cuenta, ahora te das cuenta. Ahora te darás cuenta, bro. Que lo que ha pasado el día de hoy es muy tocho. Jaime, por favor, y baja en Jaime. Por favor, despida a Ford. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. ¡Ostia! ¡Has podido ser pirado, bro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es real! ¡Esto es real! ¡No te va a matar! ¡No pude ser real! ¡Está nevando, niño! Es una locura. Ahora mismo soy salvo, bro. Es una locura, bro. Me voy a desmayar, bro. Quiero solo meterme aquí. Jaime, tú piensa que tus pantallas están por aquí debajo. ¡Qué locura! Tú piensa que te puedo enterrar ya, ¿vale? ¡Ram! ¡Aaah! ¡Las orijas! No sé que era tanto hecho, bro. Es una locura. Es como... ¡No, madre! ¡Guerra! ¡Las orijas, chavales, cuidado! ¡Toca! ¡Qué locura! Rubi, bro, quítate la mascarilla, ¿no? Que ya has llegado al supermercado. ¿Por qué, bro? ¿Has encontrado? ¿Has encontrado? 200.000 likes. 200.000 likes para más bromas épicas. No, 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 corta, 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 no, no, no. ¿Más bromas? No, no, no. ¿Cómo ha rentado? Yo sinceramente cuando me desperté esta mañana no me esperaba acabar el día en esta situación en la que estamos seis individuos. ¿Y una individua? Metidos, bueno, en una habitación llena de chile. Bueno, en verdad, en verdad sí que me lo esperaba porque había comprado eso y lo tenía en el garaje. Pero deciros que en verdad, Jaime, me da pena. Me da pena, Jaime, en realidad. Entonces, vamos a recompensarle de alguna manera por esta pirada. Y Jaime, que también tiene canal de YouTube, ahora mismo tiene estos suscriptores de aquí. Entonces, os quiero pedir, por favor, que le hagamos llegar a 100.000 suscriptores. Pero si ya tiene 4 millones. Se acaba de actualizar, chavales, muchas gracias. No, chavales, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Tenéis un nombre por pantalla en descripción. Porque a ver, la descripción está aquí abajo y entonces... ¡Taca! 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 ¡Muerte, Hoppa! ¡Muerte, Hoppa! ¡Suscribes, Zeta, Bloss! Chavales, Hoppa ha muerto. Chavales, Hoppa ha perdido las gafas también. ¡Suscribíos a casa de Jaime! ¡No se puede! Oye, Jaime, ¿tú tenías leches en esta habitación? Y ya, chicos, por aquí vamos a dejar el vlog de hoy, Hoppa al suelo. ¡Muerte, huerte, huerte! ¡Muerte, huerte, tío! Esto es una completa locura. ¡Cabrón, huerte! ¡Eh, fuera! ¡Abajo! ¡Woo! 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 ¡Queso suelo! Chicos, espero que os haya acabado el vídeo. Plexa muerto. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chavales, chavales, 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 chavales! ¡Ajá! ¡Respira, respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Estás soñando, bro!